Y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado, alabado, amén, amén. Bueno, ya tiene Génesis capítulo 38. Esta historia, vea nada más qué historia, qué personajes. Voy a irme un poquito rapidito con la lectura porque voy a leer a partir del versículo 1 en adelante. Le voy a rogar toda su atención porque sobre cada tiempo de este pasaje vamos a ir platicando cosas importantes. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús y dice de la siguiente manera. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón a Dulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua. Y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onan. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Qesip cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Dios y le quitó el Señor la vida. Entonces Judá dijo a Onan, Y sabiendo, Onan, que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos del Señor lo que hacía y a él también le quitó la vida. Judá dijo a Tamar, su nuera, Quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, No sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue a Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas, a Timat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, He aquí, tu suegro sube a Timat a trasquilar sus ovejas. Entonces quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Emaín junto al camino de Timat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Se apartó del camino hacia ella y le dijo, Déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿Qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿Qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿Dónde está la ramera de Emaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos tres meses, fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a cela a mi hijo y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, y aquí salió su hermano. Y ella dijo, qué brecha te has abierto. Y llamó su nombre, Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre, Sara. Amén. Ahora, ya que leímos con mucha atención, vamos, le voy a pedir, présteme unos minutos su atención y vamos a platicar sobre este pasaje tan extenso, tan bonito, que tiene muchas cosas para nosotros. Amén. Amén. Usted recordará, a ver, ¿quién fue Judá? Judá fue el cuarto hijo que procrearon, Jacob y Lea. Fue el cuarto hijo. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Doce hijos. Doce. Él fue el cuarto en su descendencia. Ahora bien, esto que acabamos de leer, usted se da cuenta, está en Génesis capítulo 38. En estos capítulos, debe llamarnos la atención que en estos últimos, la Biblia, la palabra de Dios, se enfoca mucho a la vida de un personaje que llama toda la atención en estos últimos capítulos. ¿Quién es la vida de José? ¿Y quién fue José? José fue uno de los hijos de Jacob, hermano de Judá. Y ahí usted que ha leído Génesis, yo sé que en este momento está viniendo a su mente todo eso. ¿Sí? Todo eso está, ah, sí es cierto. Al que no lo ha leído, yo ruego a Dios que después de esta plática sobre este pasaje y sobre lo que estamos empezando a aprender, Dios le mueva a curiosidad, a intención de conocer la palabra, porque cada pasaje de la Biblia debe ser una enseñanza para la vida del cristiano, de la cristiana. Amén. Amén. Ahora bien, le estaba diciendo, ya le dije quién era Judá. Déjenme comentarle, que vean nomás lo que dice la historia. Judá, según empezamos a ver en el primer versículo, Judá se apartó de sus hermanos. Judá se apartó de dónde? José de sus hermanos. Vamos a remontarnos un poquito a la historia de un poquito antes de esta cita bíblica y encontramos, y yo quiero que venga a su mente, decía yo la historia de José, hermano de Judá. José, usted sabe, que era el consentido de, ¿de quién? José de Jacob, ¿verdad? Era el consentido. Y eso había creado, vamos a hacer un poquito, unas señas, vamos a poner el contexto para que podamos entender esto. José era el consentido de Jacob y en ser consentido le trajo problemas con sus hermanos, a tal grado, a tal grado, que finalmente ellos, primero inicialmente, no lo trataban bien. Y después, cuando José, en una de sus visitas a sus hermanos, les caía tan mal que ellos empezaron a tramar cosas malas en contra de él, hasta el hecho de querer privarlo de la vida. ¿Usted conoce historias en donde actualmente hoy algunas personas tengan problemas entre hijos de un matrimonio? ¿Entre hermanos? ¿Usted conoce? ¿O no conoce? Tal vez diga, ahí donde usted vive, fíjese que no hermano, en donde yo vivo, todo es felicidad, todo es buena voluntad, todo es cariño, todo es amor. Vea como desde tiempos antiguos, la Biblia nos empieza a enseñar como la maldad siempre ha prevalecido y se nota en los pasajes que estamos empezando a platicar. total que José, José, ahí empieza sus problemas, sabemos que finalmente deciden, gracias a la intervención de Rubén, el primogénito, no lo matan inicialmente, ¿sí? sino que sugieren que lo tiren a una cisterna y ahí lo dejen, ¿sí? Pero después, ¿qué pasa? Que el mismo Judá, del cual estamos hoy leyendo el pasaje, el mismo Judá dice, miren, allá vienen unas, unas personas, unas personas que pertenecían, que pertenecían a una compañía de Ismaelitas y finalmente a José, lo venden y se lo llevan, ¿sí? Le estoy comentando todo esto porque aquí estamos ubicándonos en el capítulo 38, dicen que Judá se apartó de sus hermanos, vea cómo él empieza a tener un comportamiento por lo que estamos empezando a leer, lo que ya leímos, que él se aparta de sus hermanos y no sólo eso, sino que Judá conoce a una mujer cananea y con ella, ¿qué hace? Se casa, se une, ¿sí? Se llega a ella y de ahí empieza a concebir tres hijos. Sabemos que en los tiempos antiguos al pueblo de Dios le tenía prohibido la ley el buscar personas en matrimonio que no fueran de su misma clase, de que no pertenecieran al mismo pueblo de Dios. ¿Qué estamos notando al principio de esto? Que Judá se empieza a volver una persona rebelde y queriendo y queriendo vivir a su manera sin esperar el designio de Dios para decirle mira Judá aquí tienes una mujer de tu mismo pueblo, sino que él conoce a esta mujer de origen cananeo y empieza a tener familia y ahí empieza y según lo que leímos procrea tres hijos, el primero el primogénito llamado Er el segundo llamado Oman y el tercero llamado Sila tres. Ahora él mismo Judá aquí dice que le consigue esposa al primogénito ¿sí? le consigue esposa se la da dice la historia que al poco tiempo de estar con ella no tuvieron familia y sin embargo ¿qué le pasó al primogénito de Judá? Murió y después le da a su otro hijo y hacía cosas indebidas y también muere ya llevaba dos y entonces Judá decide y le dice no espérate espérate Tamar no 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 ya no te voy a dar por el momento a mi tercer hijo no vaya a ser que qué que muera y le dice ponte guárdate y vete a vete a Judá dijo a Tamar quédate viuda en casa de tu padre no sé si usted conozca quiero comentarle lo siguiente en aquellos tiempos antiguos ¿por qué tenían que ser los tres hermanos si desde el primogénito luego el segundo y el tercero ya no ya no fue dado como esposo a ella ¿por qué? ¿por qué no con otro? porque en esos tiempos había algo que se le conoce como el levirato ¿el qué? levirato allá en Deuteronomio capítulo 25 versículos del 5 al 10 usted lo puede leer después señalaba que el varón que se casara con una mujer y en el caso que muriera sin tener descendencia y hubieran más hermanos el que tendría que tener y cumplir con la obligación de nuevo esposo era el hermano que le seguía al que hubiera muerto si me explico entonces aquí habían tres varones el primero él muere sin tener descendencia ¿qué le dice Judá? ah pues ahí te va mi otro hijo Onan pero Onan dice que sabiendo Onan que la descendencia no había de ser suya sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano eso dice en el versículo 9 el segundo hijo de Judá es dado a ella pero aquí dice que se llegaba a ella tenía intimidad tenía relaciones íntimas sexuales con ella pero que no no la embarazaba aquí resulta que según las costumbres de esos tiempos fíjese como estamos aprendiendo lo que era en aquellos tiempos antiguos que si el varón moría dentro de un matrimonio y no había descendencia ya dije le era dada esa misma mujer al siguiente hermano para qué para que tuviera descendencia pero la descendencia y fue lo que motivó a este varón llamado Onan a no procrear hijos porque él no podía en su caso decir estos son mis hijos sino que era establecido por la ley de ese tiempo a que esa descendencia iba a ser descendencia de quién de su hermano el difunto entonces Onan dijo no 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 yo no a lo mejor no lo dice la biblia pero tampoco él quería compromisos voy a procrear hijos pero no son tomados no van a ser tomados como descendencia mía sino que es únicamente para que la descendencia de mi hermano el difunto siga adelante vea nada más que cosas nos van enseñando en las escrituras ahora aquí dice en el versículo 10 que la actitud de Onan desagradó a Dios y él también le quitó la vida la actitud de Onan en el aspecto de no querer prolongar la descendencia de su hermano el difunto le molestó a Dios y dice que por esas situaciones lo mató Judá ya me voy por el versículo 11 Judá le dijo a Tamar su nuera entonces quédate quédate en la casa de tu padre hasta que crezcas él a mi hijo era una persona más joven y dice más adelante que pasaron muchos días y murió la esposa de quién de Judá ya se quedó viudo dice que Judá se consoló y hubo la oportunidad que un día él se mueve de donde estaba para ir a ver a trasquilar a sus ovejas pero no perdamos de vista que estaba Tamar en donde estaba Tamar estaba en la casa de su padre y vestía las ropas de viudés esperando el momento y me imagino desesperándose porque no había descendencia de de ella porque ya el hermano que estaba vivo no era dado para ella como su compañero cuando ella se entera porque dice aquí que le avisan tu suegro se mueve a tal lugar ella se le prende el foco y dice pues vamos para allá y se cambia de ropas eso ya lo leímos todo estoy haciendo un recordatorio para que vayamos entendiendo toda esta historia y entonces se viste como que como ramera como prostituta y se va a buscar intencionalmente al que ha sido su suegro y haciéndose pasar por ramera se entrega a él pero le dice a ver espérame que me vas a dar a cambio y este hombre judá le dice pues te voy a dar te voy a dar un cabrito pero más adelante y la mujer dice no espérame si te vas a acostar conmigo pues déjame algo como en garantía de que vas a cumplir el pago de mi servicio del placer del momento que vas a pasar conmigo y entonces le dice como que y le deja le deja ella le deja el perdón le pide déjame tu sello tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano y él le dijo pues allí están y se llega a ella y ella queda ella va a concebir ella va a concebir están juntos tienen relaciones él se va le deja las cosas a Tamar y Tamar también se desaparece y se van Tamar dice que a los meses que resulta después de tener intimidad un hombre y una mujer pues la pancita le empieza a crecer está embarazada en aquellos tiempos que no que hubiera una mujer pero que no estuviera casada que no estuviera viviendo ya con el esposo era visto malo entonces ya sabe como somos inmediatamente oye tu nuera le dijeron a Jueda tu nuera ya está embarazada y él dice ah ya 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 fornicación fornicación y que dice sáquenla y que sea quemada y la mujer imagínese la actitud de Tamar diciéndole no papacito pues no va a pasar así porque yo tengo aquí estas cositas que me dejó el hombre con el que me embaracé así es que vamos a ver a quien pertenece y descubre Judá que esas cosas son de quien de él ah entonces en ese momento imagínese la sorpresa para él ah caray entonces ella era con la mujer que yo estuve en tal momento efectivamente efectivamente Judá reconoció y dijo ahí quiero que usted escuche este versículo el 26 más justa es ella que yo por cuanto no la he dado a ser amigo y nunca más la conoció y ahí a partir del versículo 27 dice que aconteció que al tiempo de dar a luz he aquí había gemelos en su seno Tamar va a dar a luz dos hijos uno de ellos va a llamarse Fares y el otro Sar ahora queda clara la historia de este pasaje usted ya lo tiene ahí en su mente amén o no amén o ya se durmió seguro bueno ahí ya tenemos nuevamente el panorama de este pasaje quiero que nos vayamos dando cuenta de esto esto está dentro de la historia en los últimos capítulos de la vida de José quiero ahora que usted empiece a distinguir présteme su atención présteme su atención judá se aparta de sus hermanos y empieza a hacer cosas malas como lo que dijimos que dijimos que se casa con una mujer cananea también si usted ha leído todos estos capítulos de Génesis si te acabo de decir y usted va a recordar que también él fue un actor principal del daño que se le estaba haciendo que se le hizo a José todo esto debe de llevarnos a descubrir que judá era una persona mala era una persona que tenía sentimientos oscuros que no le importaba hacerle daño a un hermano que en él había tal vez en judá rencor odio envidia que tenían los demás también es cierto pero que en judá se manifestaba y decía oiga pues vamos a hacerle esto nosotros los que estamos hoy aquí los que estamos al pendiente de este pasaje quien de ti quien de usted puede levantar la mano y decir o sea que yo también en un momento de mi vida medite nos hemos parecido a judá envidia con alguien de la familia no necesariamente un hermano porque si es con un hermano está tremenda la cosa porque como hermanos fuimos creados en el mismo seno del hogar en el mismo seno familiar si no es el hermano con el que has tenido problemas con quien de tu familia has tenido diferencias si tú como mujer o como varón has tenido problemas con tus hermanos se siente feo se debe sentir feo tal vez en el momento como judá no le importaba porque por eso decía oigan pues vamos a hacer este daño a jose él levantó la voz levantó la mano y manifestó su sentir en contra de jose esto está pasando que te estoy diciendo esto último está antes del pasaje de génesis 38 te estoy tratando de hacer ver como era judá para que luego le venga este pasaje de génesis 38 no le importaba haz de cuenta es como aquellas personas que en un momento dado decimos déjame vivir a mi manera déjame hacer lo que yo quiera yo ya estoy grandecito para tomar decisiones y hacer de mi vida lo que yo quiera y a veces lo que yo quiera no me importa si le afecta a otra persona así era judá lleno de qué de maldad y de muchos sentimientos negativos que al señor no le gusta cuántos de los que hoy nos sentamos a escuchar la palabra a leerla podremos ir empezando a identificar en algún aspecto de nuestra vida a la vida de judá pero viene esto que estamos leyendo que ya lo hicimos una recapitulación y qué sucede sucede como lo estamos aquí leyendo sí que este acontecimiento estas circunstancias le llevan a que cuando él descubre que esa mujer está mar en el 26 te dije hace unos instantes mira cómo judá empieza a calificar a esa mujer que en un principio cuando supo la noticia la nuera está embarazada pues de quién ah qué canija pero cuando se da cuenta que el ofensor el agresor el que estuvo con ella el que la embarazó el que estuvo en esos momentos con ella él dice estas palabras en el 26 más justa es ella que yo por cuanto no la he dado a cel a mi hijo y nunca más la conoció que reconocía judá que la actitud de Tamar durante todo ese tiempo de espera había sido una actitud de espera pero qué pasa con judá poco le estaba importando sí él tal vez ni siquiera se lo imaginaba el pesar que tenía una mujer como Tamar esperando que le dieran al tercer hijo al tercer al hermano de su difunto esposo de sus dos difuntos esposos y ahí estaba esperando teniendo una paciencia esperar esperar y esperar qué difícil imaginar que cuando tú estás esperando algo importante en tu vida la paciencia es lo que más necesitas tener tú y así demuestra que Tamar lo estaba tratando de hacer cuando este hombre medita sobre lo que ha pasado primero de su acusación y de la idea que podía tener de Tamar su nuera date cuenta cómo se transforma y dice y dice él reconoce que más justa es ella porque por la paciencia que había tenido él como varón haciendo su vida por ahí y tal vez diciendo tal vez en un momento ya no le interesaba la vida de Tamar lo que pasara con ella y ella esperando esperando ahora imagínate un momento ahí donde tú estás en tu lugar ella en qué momento cuando es avisada que su suegro se mueve y dice pues yo voy yo voy para allá y como la nuera tiene relaciones con su suegro Judá y por la consecuencia que trae ante tus ojos y tu conciencia tus pensamientos tu moral cómo puedes calificar un hecho de ese de esas dimensiones cómo calificas a una mujer que con el propósito de tener hijos y de preservar la la familia de su esposo va y hace ese acto imagínatelo hoy en la actualidad qué pensaría la sociedad tal vez digo hay casos yo creo que muy remotos que dirán pues no importa total más a hoy como están las cosas en nuestra sociedad hoy hombre con hombre mujer con mujer hoy está autorizado pueden tener familia tal vez a esto que hoy nos narra la palabra de Dios pues ya ni podría ser tomado como algo horrible algo feo algo inmoral a lo mejor hay gente que diga pues es normal total es un hombre es una mujer ella los esposos que había tenido habían muerto entonces pudo haber sido el suegro podía ser el amigo podía ser cualquier otra persona pero aquí viene lo importante digo yo si revisas como se llamaron los hijos de Tamar que procuró con Judá como se llamaron eh quien sabe el uno de ellos se llamó Onan si que murió el otro Er pero perdón los hijos que tuvo Tamar si se llamaron perdón Fares Fares y Sar te has dado cuenta tal vez lo sepas en Mateo capítulo 1 mamás te lo digo no lo busques en Mateo capítulo 1 vas a recordarte que está la geneología de quien de nuestro señor Jesucristo y te has dado cuenta que en Mateo capítulo versículo 3 aparece dentro de la descendencia de nuestro señor Jesucristo aparece el nombre de Fares como si dice en el versículo 3 Judá del cual estamos hablando este pasaje esta historia engendró de Tamar a Fares y a Sara y de ahí Fares a Errón y Errón a Arán y ahí sigue la descendencia piensa siente un poco analiza que tan grande que plan tan maravilloso como entender la mente de Dios para mover todas estas circunstancias y que de ese acto que cada quien puede calificar según dije hasta en su moral este hijo Fares tenía que nacer para que de ahí pasara también la descendencia y nacer el salvador del mundo como esa es la importancia una de las importancias grandes de este pasaje ay mira nada más si tú no leyeras la Biblia no la leyeras y alguien te lo platicara tú tal vez hasta tu incredulidad de decir ay cómo crees que Dios va a permitir o va a ser necesario que él permita ese tipo de acontecimientos ese tipo de hechos de circunstancias pues créelo porque está en la palabra de Dios por eso te decía esa mente de Dios ese plan perfecto que es concebido en su mente en su sabiduría y mueve ciertas circunstancias para cumplir sus propósitos maravilloso grandioso increíble sobrenatural ahora fíjate nada más una cosa que te quiero comentar te acabo de describir o tratar de describir cómo era la conducta la vida los pensamientos la manera de ser de Judá pero a partir de esto Judá Judá viene una transformación viene un cambio de qué manera porque si tú yo sé yo sé que lo vas a hacer si no es que ya lo hiciste y a lo mejor mis palabras únicamente lo que están haciendo es aburrirte yo espero que no si tú te vas al libro de Génesis y en el capítulo 37 que está antes del 38 podrás ver cómo está descrita la maldad de Judá y su proceder malo pero después de pasar el capítulo 38 en el capítulo 43 del libro de Génesis a partir del versículo 8 y 9 te leo lo que dice la palabra de Dios para que te vayas dando cuenta cómo dice de esta manera mira lo que dice entonces Judá dijo a Israel su padre envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muéramos nosotros y tú y nuestros niños 9 yo te respondo por él a mí me pedirás cuentas si yo no te lo devuelvo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti seré para ti el culpable para siempre ahora déjame comentarte esto para que podamos entender esto último regresando a lo que concierne a la vida de José te hago así como un contexto muy rápido José finalmente reconoce a sus hermanos cuando van a pedir alimentos a Egipto amén ahí se da cuenta que están sus hermanos entonces él no se descubre inmediatamente tú lo sabes él se reserva que deseos de querer abrazar a sus hermanos pregunta por su padre que si vive y los hermanos de él que no lo reconocían dijeron pues si somos diez hermanos uno por ahí anda extraviado anda perdido el otro está con mi papá Benjamín total que José dice a ver tráiganme a ese hijo ese hermano menor tráiganlo porque yo pienso que son espías yo pienso que son espías tomó una actitud como de a ver los voy a hacer sufrir tantito tráiganmelo perdón si de José aquí estoy diciendo que que José no se descubre inmediatamente no dice yo soy aquel hermano sino que él les empieza a probar y le dice a ver aquí va a haber alimento pero empieza a preguntar por su padre total que llega un momento en que José les dice a ver tráiganme a ese hermano menor para que yo lo conozca pero déjenme aquí a alguien en garantía y se queda uno Simeón me parece y van por el por Benjamín el papá cuando le dicen los hijos papá el varón que está ya que casi casi es el faraón se referían a José pide que le llevemos a tu hijo que está aquí contigo a Benjamín José dice perdón dice Jacob carambas ya he perdido un hijo ahora a poco se van a llevar a este otro los dos son los hijos que procreó procreó con quien con Raquel entonces finalmente ahí sale Judá y le dice padre yo me comprometo yo me comprometo a que yo me lo das para que yo lo acompañe lo lleve con mis hermanos y yo te respondo por la vida de él si algo le sucede a él yo seré el culpable bajo estas circunstancias el papá dice llévenlo vea que actitud de Judá ya no es el Judá malo ya no es el Judá que tiene esos sentimientos esa poca responsabilidad ese ser dominado por celos envidia rencores y sentimientos de muerte que es lo que lo había cambiado lo que había sucedido en la experiencia con Tamar el haber visto a una mujer con paciencia que esperaba la llegada de un esposo para procrear y tener descendencia Judá es por eso que le dice carambas pero tú eres más justa que yo es decir primero te culpaba yo pero ahora veo que tú eres más mejor persona más justa que el mismo yo que he sido malo y ese cambio de Judá se manifiesta ya en la actitud de decirle padre deja que Benjamín vaya y yo respondo por él es más cuando lo llevan a José a Benjamín y van los hermanos en ese momento que dice José bueno ya están aquí váyanse todos y déjenme al menor de sus hermanos a Benjamín déjenmelo aquí él va a ser mi esclavo lo estaba probando a ver qué tal qué tacto tenía y qué dice Judá nuevamente Judá no no señor no 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 yo di mi palabra yo di mi palabra con mi padre si no regresa mi hermano Benjamín con él mi padre muere pues si ya perdió a un hijo refiriéndose a José y perder a otro no 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 vea qué actitud de Judá que él había hecho cambiar me llama la atención que no vemos una manifestación de Dios de esa manera como lo vemos en otros pasajes no lo vemos como en ella aquella conversión de Pablo que se le aparece esa luz resplandeciente y se le revela Jesús y le dice qué pasó Saulo por qué me persigues y a partir de eso sabemos Pablo fue diferente y lo que hizo no aparece una cosa sobrenatural las mismas circunstancias que habían envuelto la experiencia de Judá y de Tamar y ver la actitud de Tamar qué circunstancias le hicieron cambiar a Judá para que Judá sintiera que fue su mujer o sea ahí aquí el propósito de Dios no era que tuviera ya una pareja porque Judá regresó con sus hermanos pero regresó transformado cambiado estoy haciendo hincapié en que no tuvo no se ve en lo que yo encuentro aquí no sé usted no hay una situación de revelación no hay una cosa sobrenatural no hay una manifestación no hay una teofanía no hay algo sobrenatural no pasa como lo vimos allá en el monte Sinaí que la la zarza ardiendo y el hombre de Dios diciendo pero por qué no se consume no y una voz que salía de ahí no te acerques Moisés no te acerques porque la tierra que pisa Santa es quítate el calzado sino aquí fueron las circunstancias pero qué circunstancias tan especiales que a Judá lo cambiaron lo transformaron lo transformaron lo transformaron perdón claro que es Dios pero vea llevado a qué circunstancias ahora en los que hoy estamos aquí yo quisiera que cada uno de los que estamos o a los que nos ven nos pueden tal vez escuchar cuántos están hoy a los pies de Cristo recordando a mí me pasó esto a mí a mí llegué a los pies de Jesús bajo estas circunstancias me engañaron me traicionaron jamás historias increíbles que cuando uno las escucha uno dice wow con razón tu vida estaba destrozada se habían caído tus proyectos estaba sin esperanza pero llegó Cristo a tu vida llegó a mi vida y nos dijo estas circunstancias las pongo para que medites reflexiones reflexionar que que al igual que Judá tú y yo y mucha gente andábamos también en caminos de rebeldía con Dios no viviendo como Judá él estaba haciendo de su vida también lo que él quería tú lo has hecho lo hacía yo lo hacía pero llegó Jesús a mi vida y dijo no 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 vas por camino equivocado yo soy el camino la verdad y la vida cuántos cuántos en un momento dado estábamos enemistados con Dios así estaba Judá con Dios enemistado nos habíamos alejados de él por eso no conocíamos su palabra por eso no éramos capaces de llegar a una reunión a decir yo quiero conocer de Dios Dios movió las circunstancias en tu vida pero con el propósito cuál de que hoy estés aquí en los caminos de Jesús así le pasaba a él en un momento de nuestras vidas las circunstancias que hemos vivido son las que nos han transformado encontramos también la palabra de verdad el evangelio que está ahí en la biblia y eso a través del espíritu santo de la palabra todo eso ha hecho en nuestras vidas un cambio nos dimos cuenta a través de la palabra de verdad que llegó a nuestra vida nos dimos cuenta de que de lo malo que somos nos convenció la palabra de verdad nos convenció y nos dio convicción de pecado nos mostró que tan pecadores estábamos viviendo así le mostró a Judá mira todo lo que has hecho mira pobre muchacha pobre mujer como la has tenido y tú hablando mal de ella y él dijo no pues yo soy peor que ella yo soy peor y el cambio se dio como te acabo de decir regresando con sus hermanos y siendo de manera de vivir diferente cuando una persona hoy en día tú que lo has leído en la palabra de Dios tiene esa transformación tiene ese cambio diferente de vivir tiene un cambio de propósitos diferente fines más conforme a la palabra de Dios yo te puedo decir que podemos hablar de un nuevo nacimiento cuando tú estás viviendo de manera diferente yo ya nací de nuevo soy nueva criatura en Cristo Jesús amén podemos terminar diciendo te invito a perseverar en la palabra de Dios te invito a leer la Biblia porque al igual que este pasaje de Génesis 38 cuántas historias no hay en este libro que el cuyo propósito de Dios es transformar nuestra manera de vivir equivocada amén ponte de pie vamos a darle gracias a Dios por estos minutos que nos ha permitido leer su palabra vamos a darle gracias